Hoy que ha salido el sol, que ya parece verano, nos toca hacer un poquito balance de coso blanco, resumen, recordar un poco lo mejor de lo que pasaba la noche del viernes, por supuesto con Gorka Linaza, con el concejal responsable de festejos. Hola Gorka, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, gracias por atendernos este ratillo. Estarás cansado. Es que el coso blanco da mucho trabajo, cualquier fiesta de este tipo da mucho trabajo. Sí, además veníamos ya de toda semana, ¿no? Pero es cierto que el coso blanco, ya te lo dije el propio viernes, jueves, el previo, que bueno, pues que te hace estar muy tenso, porque hay muchísimo tema de organización, ya viste toda la gente que teníamos organizando, todo lo que teníamos, todo el tema de infraestructuras, y bueno, pues la verdad que sí, que acabas muy cansado. Ayer incluso todavía te cuesta un poco respirar y bueno, pues ya vamos poco a poco recuperando, ya has visto que están empezando a desmontar, a recuperar la normalidad, que también es una de las cosas importantes, ¿no? Que una vez que pase la fiesta, pues todo se recoja y bueno, pues ya has visto que gradas, todo el tema de sonido, nos quedan pocas cosas de las que son propias del ayuntamiento, pero bueno, para mañana ya estará todo recogido y todo volverá a la normalidad. Quedan todavía de nuestra semana grande y coso blanco de Castro, quedan todavía pues las casetas que están ahora desmontando también, volvemos a la normalidad tampoco tanto, porque llega Santana echando virutas, Gorka. Sí, ya estamos pensando en el Carmen, estamos pensando en Sonórica, estamos pensando en Santana, que es en julio, es lo que tenemos en el mes de julio, y ya también pues pensando en las fiestas de la Asunción, de la Marmita, que también son aquí, pues bueno, pues no tanto como el coso blanco, pero sí bastante intensas también a la hora de organizar. Venga, coso blanco, que pasamos ahí un momento de, como de miedo, porque de repente empezaron a caer cuatro gotas en la segunda vuelta, cuando se estaban entregando los premios, y tuvimos ahí diez minutos que parecía que nos iba a chafar la fiesta, pero aguantó. Sí, aguantó muy bien, la verdad que bueno, pues sí hay que reconocer que al final, siendo doce carrozas, también con la sorpresa de las mayores, que era pues algo que teníamos guardado, porque era como antiguamente siempre se abría el desfile, y estábamos hablando de las 75 ediciones, cierto, pues que el desfile se ralentizó un poco en ese sentido, pero bueno, ayer hablaba con las peñas, estuve hablando un poco con ellas, a ver qué tal, hoy también con protección civil, y bueno, me dijeron que la verdad que estuvo mejor que otros años, que a la hora de organizar, pues bueno, pues las carrozas pasaban bien, no había ningún problema, y bueno, pues los típicos problemas que hay niños, como la cabalgata Reyes, que se lanzan rápido a coger las bolas que quedan en el suelo, pero bueno, dentro de lo que cabe, no tuvimos que lamentar ningún percance así grave, y bueno, pues todo transcurrió dentro de la normalidad. Mira, las mayores, es cierto, se recuperaba esa tradición, ¿hacía cuántos años que no habían salido, más o menos, sabes tú? Pues yo no me acuerdo, pero... Yo creo, fíjate, yo llevo 20 años trabajando en Castro, que se dice rápido, creo que 20, y yo no las llegué a ver, ¿eh? Yo es que no las recordaba, ¿no? Si me las recordaban en casa, si me las recordaba Susana todos los días, la alcaldesa, me lo recordaba, y hacía mucho tiempo, y la verdad que bueno, pues yo creo que era pues algo importante de marcar pues ese antes, ¿no?, de la fiesta, ¿no? Y la verdad que bueno, pues creo que además actuaron muy bien, creo que fue muy vistoso, y bueno, pues ya pegamos el punto yo creo que de traer algo que era de antes del coso blanco. Sí, se marca un poco la diferencia, vuelto un poco a los orígenes también, has dicho que habías hablado con las peñas, en el desfile también es importante un poco las charangas, como acompañan, etcétera, porque ellos nos marcan un poco los tiempos entre carroza y carroza, y animan un montón, ¿eh? Sí, y en los últimos años pues se ha cogido también esa costumbre, ¿no?, que el propio palco pues al final se tiene que levantar, interactuar con ellos, y bueno, pues la verdad que hubo muy buen ambiente también en el palco, ¿eh? La verdad que estuvimos muy bien, afortunadamente la presidenta de Cantabria estuvo, también la presidenta del Parlamento, creo que estuvo un palco pues como debe ser, junto con la alcaldesa, que era la que presidía el acto, y bueno, pues la verdad que en ese sentido también estoy contento, porque creo que se valora realmente a las claras pues lo que es el coso blanco. Una fiesta, yo quería felicitarte por el, que lo hemos hablado fuera de cámara, por el montaje, que a lo mejor esto a veces en casa, no sé si es de la tele, además hemos sabido transmitir un poco el escenario, que había la magnitud del escenario, el montaje es muy importante, tú decías el otro día que desde el ayuntamiento se ha dado un impulso al coso blanco, y por ejemplo en el montaje se notaba mucho, en el sonido todo el mundo decía, en todo el parque se oía perfectamente, porque claro, a veces nos centramos en la tribuna, los que estamos en la tribuna, pero hay mucha gente que está viendo las carrozas desde cualquier otro punto del recorrido, están en una terraza, han pillado sitio en una terraza en el parque, no se mueven de ahí en todo el recorrido. Sí, además yo creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Al final esto no se hace con cuatro bafles, ¿no? Se hace con un montaje espectacular, un equipo muy fuerte, equipo que podía estar en cualquier concierto de gran magnitud, y bueno, pues ya lo vimos, ¿no? Al final cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos una organización en la que estaba pues muy decaído el tema de iluminación y sonido, y apostamos por él, al final esto es lo que hablamos, ¿no? Hoy hacía un poco el balance de económicamente, estamos hablando de que el otro día decía pues el 80%, pero igual más del presupuesto del coso blanco se ciñe solo en lo que es el propio desfile, ¿no? Y al final no solo hay que valorar los 70.000 euros que damos en premios a los carrocistas, sino todo lo que conlleva el desfile, ¿no? Las bolas de confeti que también se las regalamos a las carrozas participantes, el tema de los palcos, el tema de las tribunas, las gradas donde se puede sentar la gente. Pantalla, es muy importante. Pantalla que está retransmitiendo el streaming para que la gente incluso pues que vea de los que están en la otra parte del parque puedan ver desde el otro lado pues todo lo que está sucediendo a la hora del palco, la recogida de premios. Yo creo que el montaje es brutal y bueno, pues yo que ahora desde que estoy en el ayuntamiento te arrimas a otras fiestas para conocer, ¿no? También hay que aprender de todo el mundo, pues bueno, pues creo que no hay un montaje ahora mismo a la altura del coso blanco de Castrucciano. No, no, yo eso estoy bastante convencida, ¿eh? Yo creo que en el coso tenemos el mejor montaje en ese sentido de todas las fiestas, bueno, por lo menos de la zona oriental, que son las que yo controlo. Sí, no, y hay que seguir apostando por ello, ¿no? Es una de las cosas que, como he dicho, que cuando llegamos al ayuntamiento se quedó que había que potenciar esto y bueno, pues al final es cierto, ¿no? Llegan las carrozas, se apagan las luces, se juegan con los efectos especiales de ellos, los propios focos nuestros, el sonido, que es fundamental. La gente se quejaba mucho, ¿no? Desde que del otro lado del parque no se oía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la apuesta es decidida y hay que seguir manteniéndola. Coso blanco que ya ha pasado, ¿ahora qué toca? ¿Ahora toca reunión con los carrocistas de hacer balance? ¿Esto cómo funciona? Bueno, ahora lo más importante... Cuando se les pasa el cabreo, que algunos se cabrean, porque no, es que tampoco... Es verdad, se suelen cabrear, como en todo, ¿eh? Como tú que conoces las murgas y conoces la batalla, todos se mosquean. Sí, al final yo creo que es lo de siempre, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Al final la fiesta se valora, depende de los premios, ¿no? Pero bueno, ha tocado este año... Pues bueno, yo lo dije al principio, ¿no? Te lo comenté a ti, que la fiesta solo va a ganar una. Y todos quieren ganar y todos salen a ganar. Y yo valoro el esfuerzo de todos. Todos han trabajado muy bien, todos han tenido carrozas en condiciones. Creo que ha mejorado muchísimo el nivel, pero evidentemente... El primer premio solo se entrega uno. Solo se entrega uno. Bueno, y yo sí aquí quiero públicamente destacar el trabajo del jurado. Fue un trabajo muy complicado, un trabajo muy duro, muy difícil. Han sido muchísimas horas de reuniones, de estar con ellos y de ser lo más ecuánime y lo más justos posible. Evidentemente, cada uno tiene su manera de pensar, tiene su carroza ganadora. Y yo lo que digo siempre, ¿no? También el forofismo, pues cada uno va con su equipo. Esto es como el fútbol, ¿no? El que es del Madrid es del Madrid, el que es del Atleti es del Atleti. Y bueno, pues va a defender siempre a su equipo, lo haga bien, lo haga mal, pero bueno, eso es entendible. Y bueno, pues lo único que tienen que reconocer es el trabajo que desde el Ayuntamiento se fomenta para mejorar la fiesta. El jurado que hace un trabajo muy complicado y muy duro, que se lo toman muy en serio, que es que no es fácil ser jurado. A mí me ha tocado ser jurado en alguna cosa, no es nada fácil y hacen una labor muy ingrata, ¿eh? Porque, salvo el que gana, el resto siempre critica al jurado. Sí. Bueno, siempre, o siempre hay quien te critica. Siempre, es difícil aceptar. Como digo, cuando te haces tu carroza, pues es muy difícil aceptar que, bueno, pues siempre vas a decir que la tuya es la mejor, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, ¿no? Que al final el jurado en los últimos años, pues el tema del jurado es muy complicado porque al final buscar a gente que se quiera mojar para esto es muy complicado. Porque además, pues eso, siempre lo digo, además, es desinteresadamente y bueno, pues también yo creo que no hay nadie que quiera perjudicar a nadie, ¿no? Al revés, se quiere, ya te digo, que han sido muchísimas horas de reuniones, muchísimas horas de valoraciones y bueno, pues al final el resultado es el que hay. Siempre se dice, ¿no? Es el fallo del jurado, el fallo. Eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Pero creo que han hecho un trabajo excelente y si me gustaría, pues agradecérselo públicamente. A mí me gustó mucho, ya el año pasado eran un poco, era en esta línea, pero yo no sé por qué este año me han impresionado mucho más. Entonces, los fuegos artificiales sincronizados con la música, que estaba perfectamente sincronizado, que impresionaban mucho, que sonaron muy bien y que fueron muy chulos. Mira, yo no los pude ni ver porque al final estás pendiente de otras cosas, porque tienes que hablar con mucha gente, al final también. Acaban de retirar las últimas carrozas. Las últimas carrozas, que también estábamos un poco tensos porque los avisos llegaban pronto, tú que estabas ahí manejando el maestro de ceremonias, pues estábamos un poco tenso. Pero bueno, es cierto que nosotros también cuando llegamos, pues el tema del piro musical, bueno, pues yo creo que al principio a la gente le costó entenderlo porque es muy difícil. Hay gente que le gustan los fuegos, quiere el ruido, quiere, aparte de la visualidad, pues quiere el ruido, ¿no? Pero bueno, yo creo que el otro día ya me ha dicho mucha gente que les han gustado, que han quedado muy bien, estaba totalmente sincronizado y bueno, pues yo creo que fue un gran colofón a la fiesta, pues luego junto con la verbena en la que hubo también un gran ambiente. Fíjate que a mí hay gente que me ha preguntado por el tema de los fuegos, me decía, pero la música, ¿quién lo pone? ¿El que lanza los fuegos o los que estaban aquí en el sonido? Es que estaba perfectamente hilada y es verdad que, bueno, yo creo que le da un toque diferente, que nos distingue o que distingue también, pues de lo que se hace o de lo que se ha hecho siempre o de lo que se hace en otros sitios. Estuvo, ya te digo, yo lo había visto porque al final cuando te mandan el dosier, ves el vídeo, cómo sale la música, incluso nosotros alguna vez cambiamos alguna música, pero luego es importante lo que acabas de decir, es que los que lanzan los fuegos están al otro lado del mar, están en el rompiolas y los de la megafonía, los del sonido, están aquí. Y bueno, pues ya viste que teléfonos de un lado, teléfonos también para los electricistas, para que cuando Inés daría la orden de... La ilusión tenía yo de dar esa frase. La orden mítica también que lo daba cuando aquello Paco González Macarrón era. Paco Pérez Macarrón. Pérez Macarrón, perdón. Pues bueno, pues estar coordinado todo el mundo, incluso la cuenta atrás, para que empiece todo a la vez. Y la verdad que, bueno, pues los comentarios que he escuchado, que me han dicho, pues bueno, pues la verdad que son buenos y bueno, pues en eso se trabaja, ¿no? Al final los fuegos artificiales también es uno de los puntos importantes del propio Coso Blanco. Venga, balance de la Semana Grande y del Coso Blanco, que está fuera de la Semana Grande, pero que vaga en el mismo paquete. Bueno, yo creo que ha sido... yo creo que han sido días muy complicados, porque no hemos tenido muy buen tiempo. Hemos tenido encima, pues tragedias, desgracias, que nos han hecho ir a contrapié y al final se ha hecho muy largo todo. Pero bueno, yo creo que también lo que es de valorar es que con todo lo que hemos pasado hemos podido reubicar todos los eventos. En todos los eventos ha habido un montón de gente. Hemos hecho eventos para todos los públicos. Al final hemos trabajado bastante bien. Y bueno, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Lo más importante en este tipo de fiesta, Semana Grande y Coso Blanco, es que no haya ningún problema reseñable grave. En ese sentido parece que está todo tranquilo. He visto un poco las atenciones de la día. Y bueno, pues no ha habido tampoco nada que reseñar que sea importante de momento. Y bueno, pues la verdad que yo creo que debemos estar tranquilos. Y desde el Ayuntamiento, pues eso, siempre decimos, ¿no? Que desde el Ayuntamiento se hace una programación para que la gente disfrute y salga a la calle. Y creo que hemos logrado que la gente salga a la calle y, bueno, pues olvide un poco el día a día de todos. Sí, no, que luego la rutina ya vuelve. Jorge, una última cosa también. Yo he visto este año también más implicación por parte de la hostelería, que han organizado ellos sus propios eventos. En la Semana Grande incluso recuperaban, hubo un par de días, pues como hemos tenido días de tragedia y se suspendieron actos y eventos. Ellos recuperaron alguna actuación. Bueno, pues también han puesto un poco más la carne en el asador. Sí, creo que es una cosa que ha venido para quedarse. Tiene que quedarse porque creo que el Ayuntamiento, pues lo que digo, apuesta firmemente. Al final, en una Semana Grande estamos hablando de casi 12, 14 días de fiesta porque al final, pues bueno, pues lo que digo, se ha alargado mucho. Pero sí es cierto que este año tanto casetas como chondas de clubes y asociaciones han apostado muy fuerte. Han apostado por sus recintos que cuando no había algo del Ayuntamiento, pues ellos aportar y creo que es una medida que tiene que venir para quedarse. Porque al final la fiesta, y esto tiene que quedar claro, la fiesta es para el pueblo y eso tiene que quedar muy claro. Es decir, la fiesta es para la gente, no tenemos que pensar solo en estar... Si se beneficia la hostelería, mejor. Bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Pero tenemos que pensar en toda la gente que sale a la calle y es lo que hemos logrado. Ya te digo que yo este año, tanto con las casetas como con las chondas de asociaciones y clubes, estoy muy contento porque además también con la policía hablas y no ha habido ningún problema. Todo se ha cerrado a la hora. Los bares, incluso el decreto con la alcaldesa que les dejaba cerrar horas más tarde. Es decir, hemos hecho que trabaje todo el mundo. Todo el que ha querido trabajar ha podido trabajar. El otro día también el encuentro de agrupaciones que estuviste también, pues ya viste el ambiente que había. Eso al final trabaja mucho más la hostelería de fija que la de las casetas y bueno, pues yo creo que ha sido una semana grande y un coso blanco, yo creo que podemos darle una buena nota. Y que ha funcionado también muy bien y yo creo que se ha notado mucho por las mañanas la diferencia, ¿eh? El tema de los vasos reutilizables que también ha tenido que venir ya para quedarse. Y, joe, yo creo que eso, la imagen y el aspecto que daba, por ejemplo, el Parque Amestoy o la zona de San Guillén por la mañana no tenía nada que ver. Sí, y hay también, y es que yo creo que hay que agradecerlo públicamente, el trabajo de la UTE. Ha sido brutal. O sea, el trabajo de la UTE, porque es fácil sacar una foto a las 6 de la mañana, a las 7, pero a las 8 y media, 9, como muy tarde, todos los recintos festivos estaban en condiciones para que todo el mundo pudiera pasear, pudiera tener la normalidad, que el que no le gusta la fiesta, que yo siempre digo que no tienes por qué gustarte la fiesta, y al día siguiente tú tienes que pasar como que no ha pasado nada. Y el trabajo de la UTE ha sido brutal y creo que hay que reconocerlo públicamente. Gorka, dentro de, nada, de 10 días o así, nos contarás, no sé ni a qué día estamos hoy, a 8, ¿no? Pues dentro de 10 días o así ya nos tendrás que contar un poco qué se va a hacer en Santana, que es una fiesta más sencilla, pero que también la celebramos y que además este año nos pilla ahí un puentecillo, cuatro días en dos. Sí, este año decidimos que Santana sería fiesta local y, bueno, pues 25 y 26 que serán fiesta, y luego pues Santana, si no ocurre nada raro, será 26 y 27, que es lo que solemos hacer, y también ahí tenemos el concurso Tortillas, bueno, pues un ambiente muy bueno en el Sanguillén organizado por la Peñazaca, y lo que digo, pues ahora también el Carmen con la Asociación del Barrio de los Marineros, y bueno, Sonórica, que también es un plato fuerte del verano, y bueno, pues hasta el 17 de agosto hay que estar pico y pala, porque queda mucho y también sin descuidar que la Navidad luego llegan dos días. Hasta el 17 de agosto tú, yo luego sigo por otros pueblos, amigo. Gracias Gorka, un besazo. Venga, igualmente. Nos despedimos desde el Parque de Amestoy, pero vamos, seguimos en el programa. Hasta ahora.